Una buena noticia para los pacientes de la zona sur, pues en el Hospital Fernando Escalante Pradilla, en Pérez Celedón, se realizará un proyecto de jornada de producción en gastroenterología. La intención es efectuar 1.400 estudios endoscópicos, 1.000 gastroscopías y 400 colonoscopías. La jornada de Espertina más que todo es una jornada que viene a impactar no tanto solamente la lista de espera del Escalante Pradilla, sino que es realmente la lista de espera de lo que es toda la región Brunca. Desde noviembre del 2016, la región ya cuenta no solamente con los dos gastroenterólogos que laboran acá, sino con dos más en los hospitales del sur, uno en el hospital de Ciudad Neyli y otro en el hospital de Golfito, con su respectivo equipo, o sea, una torre de gastroscopía para la relación de procedimiento. La intención es iniciar a principios de mayo. Nosotros tenemos ahorita la propuesta de parte del médico gastroenterólogo de acá, iniciar ahora el 9 de mayo, esa es la primera, vamos a empezar con gastroscopías. El 9, el 10, que son martes y miércoles, y el 12, es un viernes, esa sería la primera de colonoscopías. Las primeras son de gastro, después de colonoscopía, y vamos a estar llamando, digamos, de esa fecha, vamos a seguir llamando, ¿de acuerdo? Tenemos siete fechas para este primer mes de parte del doctor Roberto Cruz, que es el gastroenterólogo de nosotros, y todavía estamos pendientes de las fechas de los médicos especialistas del sur, de cuándo vendrían ellos a hacer colonoscopías acá. Por esa razón, hacen un llamado a la población que tiene pendientes estos exámenes para que se acerquen a los diferentes centros médicos, para que actualicen la información personal, pues los estarán llamando. La idea, o el plan que tenemos ahorita, es, bueno, primera etapa, es localizar a la gente, ¿verdad? Entonces, aprovechando tal vez el momento, es invitar a la gente que tiene gastroscopías, que están pendientes, y que desde hace mucho tiempo se la dieron, que se acerquen tal vez al hospital de Ciudad Neily, o al hospital de Golfito, o a este hospital, que es el más cercano, para que, si ya han cambiado número de teléfono, números de localización, no los den nuevos, los actualizados, porque se va a estar llamando a la gente, con la base de datos que nosotros tenemos, para ofrecerles esta jornada, ¿verdad? Que se apunten en esta jornada. Los procedimientos se harán en los diferentes hospitales de la zona. Las gastroscopías y los procedimientos no solamente se van a hacer acá, también se van a hacer en los hospitales del sur, como te dije, en Golfito, en Neily, el escalante Pradilla, si va, inclusive, a pacientes que viven acá, en Pérez Celedón, en Buenos Aires, se les va a ofrecer la oportunidad de ir hasta el hospital de Golfito, o al hospital de Neily, perdón, hacerse su gastroscopía. Nosotros les vamos a brindar el medio de transporte, tanto de ida como de venida, para que ellos puedan irse a realizar su procedimiento. Y con eso, entonces, empezar a disminuir un poco la lista de espera. En el caso de las colonoscopías, solo se harán en Pérez Celedón por el tipo de tratamiento que se requiere. Pero las colonoscopías sí se van a realizar acá en el hospital, porque para la preparación de un paciente de una colonoscopía, tiene que purgarse. Entonces, el paciente que tiene que tomar varios medicamentos y el día previo va a estar yendo al baño muchas veces. Entonces, no se puede trasladar a ese paciente, imagínate lo que es ir de viaje, tendría que ir el bus parando a cada rato, la buseta a cada rato parando para que el paciente pueda hacer sus necesidades. Entonces, las colonoscopías sí se van a estar haciendo acá, generalmente van a ser los días viernes y los fines de semana, con el apoyo, eso sí, con el apoyo de los médicos especialistas del sur. La intención con este proyecto es beneficiar a pacientes de la zona sur del país. Esto tras una decisión de la Junta Directiva, la CACA Costarricense Seguro Social, quien explicó que estas jornadas de producción son parte de la estrategia institucional para agilizar la calidad y la oportunidad de la atención.